Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Anto y en este video voy a estar haciendo algunos tests de la página oficial de Rick Riordan. El jueves 14 de mayo Rick nos dio la increíble noticia de que por fin van a adaptar de manera live action los primeros cinco libros de la saga de Percy. Van a estar llegando en el futuro a Disney+. Y a modo de celebración dije, che, voy a hacer estos tests que los tengo pendientes desde hace mucho. Hace bastante tiempo hice el primero sobre quién es tu padre divino. Se los voy a estar dejando en la descripción para que vayan a verlo después de este video. Así que vamos a comenzar. Cabe aclarar que la traducción que voy a estar haciendo de las preguntas no es literal, pero bueno, se va a entender. El primero es para averiguar cuál es tu objeto mágico que va con tu personalidad. La primera es cómo describís tu altura. ¿Alto, bajo, medio o que no te importan esos aspectos de tu cuerpo? Miren, a mí mucha gente que ve mis videos y después me conoce en vivo y en directo siempre me dice, ¡ay, pensé que eras más alta! Y la realidad es esa, chicos. Yo soy bajita, así que short. ¿Cuál es el nivel de actividad física que tenés y cómo lo describís? Si te moves rápido, te enganchas a la hora de hacerlo, no te gusta porque sos lento o mejor no te metes en esa. Y mira, a la hora de correr soy bastante rápida. Era una de las más rápidas de las clases y siempre ganaba. Pero actualmente no hago mucha actividad física que digamos, así que voy a poner get by. ¿Cómo describís tu fuerza? ¿Estás súper fuerte, más o menos, solo en las piernas o patético, que sos como patético? No, yo tengo bastante fuerza en las piernas, así que voy a poner strong leg muscles. ¿Cómo describís tu mente? Valiente, astuto, difícil o... Uh, ¿por qué estoy acá de vuelta? Y soy bastante difícil. Vamos a poner tricky. ¡Tricky! ¿En cuál de estas cosas crees que vas a resistir más? En correr, lanzar, nadar y shoddler, que no tengo ni puta idea qué es, pero voy a poner correr. ¿Cómo describís tus tácticas de lucha? Pero claramente que como no me peleo mucho todos los días, cuerpo a cuerpo, voy a poner que prefiero jugar video games. ¿Cómo describís tu interacción con los otros a la hora de una batalla o algo así? ¿Preferís estar solo, luchar con comandantes, liderar a los demás o comer chips de chocolate? Esta es muy fácil. Es obvio que quiero liderar a los demás. ¿A cuál de todos estos monstruos preferís enfrentarte? ¿A un gigante? ¿A un minotauro? ¿Una serpiente acuática? ¿O pasás? Ah, la verdad, la verdad, la verdad y prefiero pasar. O sea, troll, troll en las mazmorras. Ah, no, no es esta saga. No, bueno, voy a poner que paso. ¿Cuál de estas frases te identifica más a partir del hecho de ser un semidiós? ¿Estás orgulloso? ¿Te acostumbraste? ¿Te estás acostumbrando a la idea de ser un semidiós? ¿Tenés un poco de miedo? ¿O pensás que todo esto es un error? No, boludo, obvio que estoy orgullosa. ¿Quién es tu persona favorita en el campamento mestizo? ¿El señor D, Quirón, el coach Hedge o Thalia Pines o el árbol de Thalia? ¡Ah! Mmm, el coach. ¡Ah! ¡Me encanta! ¡Sí! Me tocó la campera para hacerte invisible. ¡Me encanta! El siguiente test es para saber cuál héroe griego sos. ¿Cuál de todos estos medios preferís para transportarte? Volar, utilizar el viento, caminar, una carreta o caminar, nadar, trepar, etcétera, etcétera. No, boludo, volar. Así llegás más rápido y evitas el tráfico. Rápido, un monstruo te está atacando. ¿Cuál de estas armas utilizás? Una espada y un escudo. Mi inteligencia. ¿Un arco y una flecha? ¿Una lanza? O, ay, insultaste mi fuerza. Ja, ja, ja. Miro muchas series de vikingos y todas esas cosas, así que una espada y un escudo para hacer ¡Shield World! ¿Cuál de estas canciones te describe más? La de... Stayin' Alive, Stayin' Alive. La de Up Time Funky Whop, Up Time Funky Whop de Bruno Mars. Una que no conozco de Aretha Franklin, que era blues o algo así lo que cantaba ella. Roar de Katy Perry o Age of the Tiger, la de Rocky. No, bueno, la que más, más, más me gusta y estuve muy obsesionada con esa canción en su momento. Roar de Katy Perry. ¿Qué es lo más importante en la vida? La familia y la casa, la compasión y dedicación, tener respeto por los demás, independencia, aventura o victoria. ¡Ay! Adivinen entre cuáles estoy. Entre independencia y aventura y victoria, pero voy a poner independencia y aventura. ¿Cuál de estas palabras te describe mejor? ¿Valiente, devoto, feroz, peligroso o fuerte? La verdad que ninguna, pero sí tengo que elegir unas de las que están acá. Y soy bastante fuerte mentalmente, así que voy a poner strong. ¿A cuál de estos dioses llamarías en el medio de un problema? ¿A Atenea, a Eros, te olvidaste de los dioses, a Apolo o a Zeus? De esto no hay duda, claramente que a Apolo. ¡Ay! ¡Me tocó Perseus! ¡Ay, qué adorable! Perseus significa vengador. Es uno de los héroes más resistentes del grupo. Es dedicado, honorable y valiente. ¡Ay! ¡Me encantó! El siguiente es ¿Qué emperador romano sos? Y esto va... a ver, ya soy un emperador romano porque mi apellido es literalmente romano. Así que vamos a ver qué me toca. Elegí un lugar para irte de vacaciones. Irte en un watching getaway, getaway car de Taylor Swift, Manhattan de Dalmatian Coast, que no sé dónde es, o Indianapolis. Pero bueno, igual acá no hay dudas, claramente que Manhattan. Elegí un animal, caballo, león, un dálmata y lo otro que no sé, pero tampoco tengo dudas, un león. Elegí una virtud, prudencia, musicalidad, paciencia o buenos abdominales. Y me encantaría tener más paciencia, así que pondré paciencia. Elegí un contacto de emergencia, tu hermana, tu personal trainer, a Júpiter o tu hermanastra. What the fuck? Bueno, voy a poner hermana, aunque no tengo hermana, sería hermano, pero es lo que más se asemeja a mí. ¿Qué tipo de joyería te gusta más? Ni siquiera tengo que leer porque ya sé que me gusta lo dorado y plateado, así que esa será la opción. Bueno, elegí un elemento, aire, tierra, viento o fuego. Y miren, 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 soy de cáncer, que es un signo de agua, hija de Poseidón, Slytherin, toda la cosa que se conecta. Así que claramente que mi elemento es el agua, por más que no me guste el mar. Spoiler alert. ¿Cuál es tu plan para el fin de semana? Noche de juegos, leer un libro, ir al zoológico o una fiesta. Voy a elegir una fiesta. ¿Quién Caligula? No sé quién es, boludo. Ni puta idea, vamos a leer la descripción. ¿Qué te pasa? Lo siento, eso fue muy juicioso. Sí, envidiamos tu extrema confianza y paciencia. Paciencia no tengo, pero que podés confiar en mí seguro. Solo queremos alentarlo a usar estos poderes para el bien, en lugar de la tortura, la melagonía o las ejecuciones de valientes semidioses como... Bueno, no importa. Cayo Julio César Augusto Germánico, también conocido como Cayo César o Caligula, fue el tercer emperador romano perteneciente a la dinastía Julio-Claudia del año 37 al 41. Y el último test que voy a estar realizando es para saber a cuál de todos los semidioses de los libros de Rick te parecés más. La primera pregunta es, elegí una festividad, el 4 de julio, Halloween, el Día del Trabajo, el Día de los Veteranos, el Día de la Tierra o Día de Acción de Gracias. Es que a mí siempre me gustó mucho el Día de la Tierra, así que eso es lo que voy a seleccionar. Elegí una fobia, y ni siquiera hace falta que haga la traducción de las que no sé qué significa porque soy claustrofóbica, así que vamos a elegir esa opción. ¿Cuál de estos sabores de chicle te gusta más? No como chicle, pero si tengo que elegir uno, el de fruta. Elegí un santuario, el baño, una greenhouse, un hotel casino, una librería, Washington Monument o una mansión. ¿Por qué no pusieron una opción museo y ahí elegía, pero acá es obvio que voy a elegir librería? ¿Cuál de todos estos artistas musicales te gusta más? Queen. Elegí un lenguaje. Lenguaje de señas, griego, italiano, latín, mandarín o código morse. Italiano, obvio. Elegí un pasatiempo. Y mirá, ni siquiera tengo que pensarlo mucho porque claramente que voy a poner escribir cartas. ¿Qué serie de TV te gusta más? ¡Ay! Ola de aventura, llama a tus amigos, vamos a tierras muy lejanas, con Jake el perro y Finn el humano. ¡No! ¡Tata, tata, 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 tata! Elegí un corte de pelo. No tengo ni puta idea. Side part, supongo que será esto que tengo acá. No lo sé. O skater. No tengo ni idea de cortes de pelo. Vamos a poner skater. Elegí una obsesión Amigos, arquitectura, crofis Piratas, justicia social Flowers, justicia social Ay, you got Annabeth Chase Annabeth Chase Pero chicos, yo soy Percy Jackson, literalmente O sea, ¿por qué Annabeth? No lo sé, pero bueno Se me está terminando la batería de la cámara Así que rápidamente les digo que en la bati cajita Y acá en la bati señal Están mis redes sociales, suscríbanse al canal Si todavía no lo hicieron porque de verdad me ayudarían Muchísimo, si hacen los test Díganme sus resultados en los comentarios Nos vemos en el próximo video Es Kiko Del Chavo